Siendo sinceros, debo reconocer que a mi OnePlus este año me está encantando. Entre el 8 y 8 Pro, para mí al menos, han hecho dos, sin duda, de los mejores smartphones de la gama alta en este año 2020. Pero sí, desde luego, este año más que nunca se han separado de la filosofía de sus inicios, que era hacer smartphones muy buenos a precios bajos. Los queridos flagship killers que parece que 2020 no existen. Pero esto podría cambiar porque el lanzamiento del OnePlus Z, también conocido como por ejemplo OnePlus 8 Lite, estaría más cerca que nunca y será un teléfono con características muy buenas, de gama alta, con mucha potencia, un software muy cuidado y un precio por fin realmente barato. Si quieres saber todo lo que hay, cómo va a ser y más importante, cuándo se va a lanzar y a qué precio, ya sabes, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. Como muchos ya sabréis, este OnePlus Z o OnePlus 8 Lite no es ni mucho menos nuevo. Es más, hace un par de meses ya lo conocíamos, había rumores y de hecho en este canal ya le hicimos algún que otro vídeo hablando de él con prácticamente todas sus características. El tema es que se esperaba que este OnePlus Z llegaría el mismo día, se presentaría junto al OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Pero eso nunca ocurrió y muchos pensábamos que iba a ser un proyecto descartado y cancelado, pero parece en los últimos días, es más, en las últimas horas, que esto no va a ser así porque tenemos información muy interesante. Dicho esto, vamos a conocerlo. El que veis en pantalla ahora mismo es el OnePlus Z, también como dije antes, el posible OnePlus 8 Lite. Porque sí, lo que pretende es ser una versión de la familia de la misma línea, OnePlus 8, pero a un precio bastante más bajo, aunque sí recortando en diferentes características. Aunque os digo, así en resumen podría ser perfectamente un OnePlus 8, que no el Pro, el OnePlus 8 simplemente con un procesador de MediaTek. En lo demás son parecidísimos y el precio es casi, casi la mitad, en serio. Como veis, se parece muchísimo a los OnePlus 8 y 8 Pro con un cambio importante, la disposición de las cámaras. Sí, tenemos agujero en pantalla y sí, tenemos un módulo grande de cámaras traseras. El tema es que, diferencia de los otros dos, el agujero en pantalla está centrado, mientras que el módulo está a un lado, en este caso, en la zona superior izquierda. Lo cual, como digo, es simplemente un pequeño cambio, aunque pertenezca a la misma familia. Y por eso, en serio, que está realmente bien, es bonito, es cuidado y que por su precio seguramente no encuentres nada mejor, al menos de este año 2020, que ya veréis por qué digo todo esto. Como digo, lo más importante es que es casi un OnePlus 8 porque la pantalla supuestamente va a ser de 6.4 pulgadas, resolución Full HD, tecnología Optic AMOLED y también va a ser Dynamic, porque va a contar con 90 Hz de tasa de refresco, a diferencia de los 120 Hz del OnePlus 8 Pro, pero como dije antes, igual que los 90 Hz del OnePlus 8 normal, lo cual está genial. Pero sin duda, el punto más importante, el cambio más notable, está en el apartado del hardware interno, más concretamente hablando del apartado del procesador. Y es que sí, lo dije antes, pasamos de Qualcomm por primera vez en la historia a Mediatek en un OnePlus. Hablamos de que en este caso tenemos el Mediatek Dimensity 1000, un procesador que está dando mucho de qué hablar, que pinta genial, que obligó a Qualcomm a bajar los precios este año y que nunca antes Mediatek ha estado tan cerca con productos tan buenos como en esta ocasión. Se espera un rendimiento muy parecido, posiblemente superior en diferentes tareas, al mismo Snapdragon 855 y 855+, por lo que esos rumores que he leído de que este OnePlus Z es un gama media, os digo, no lo es. Es un gama alta, simplemente que de Mediatek y no al nivel del 865, pero potente va a ser sin duda para cualquier tipo de tarea, videojuego o programa. El teléfono a priori va a poder con todo. Además, el resto de características no se queda muy atrás, contaremos con dos versiones, una con 6, otra con 8 GB de memoria RAM, con 64, 128 y quizás posiblemente se rumorea hasta 256 GB de memoria interna. Si pasamos al apartado de las cámaras, volvemos a lo mismo, misma cámara al menos sobre el papel que el OnePlus 8, que en este caso no es ningún cambio respecto, por ejemplo, a los OnePlus 7 del año pasado. El sensor IMX 586 de 48 megapíxeles. Una cámara muy repetida que muchos OnePlus han utilizado, por lo que es bastante real, bastante posible, que al ser repetida en tantos modelos, el precio sea tan bajo que va a permitir que este OnePlus Z tenga una buena cámara a un precio bajo. Lo cual está realmente bien. Último punto, porque después te digo, la segunda cámara, la tercera y la delantera no conocemos nada. Si va a ser, por ejemplo, un gran angular, se va a contar, que eso es bastante seguro, o si va a tener también un zoom óptico, no lo conocemos. Porque este año, y no sé por qué, los zooms ópticos están únicamente en la gama alta. En esta gama media premium o gama altas baratos, por lo general, no hay zoom óptico o al menos no de tanta calidad. Y no sé por qué, en 2019 también teníamos teléfonos baratos con zoom óptico. No entiendo, pero bueno. Y la delantera tampoco será pues nada, pero supuestamente va a ser la misma delante. Lo cual siempre está bien. Último punto, apartado de la batería. Se esperan 4000 mAh con la misma carga rápida Warp Charge de 30W. Lo cual hace sin duda que este teléfono sea un paquete muy bueno y como dije antes, muy parecido, parecidísimo, simplemente un poquito más pequeño que el OnePlus 8. La diferencia es mínima. Pero como sabréis, sin duda el componente que más ha subido el precio en los teléfonos este año es el Qualcomm Snapdragon 865 5G. Hablamos del procesador. Se ocurre que este Dimensity 1000 es un poco menos potente, pero aunque también tiene 5G, hace a este procesador bastante más barato. Es casi la mitad del precio. Viendo esto, es posible ahorrarse bastantes costes y hacer que el OnePlus Z tenga un precio, aunque sea parecidísimo al OnePlus 8, bastante más bajo. Y diréis, vale Manu, ¿y cuál va a ser? Pues para empezar, hablemos de lo importante. Cuando se va a presentar y es que según parece, OnePlus hará un evento en el próximo mes de julio. Aunque da todavía tiempo, lo conocemos, unos 3 meses más o menos. Pero por lo menos, por fin tenemos un dato, un número o al menos un nombre de cuándo se va a presentar. Y por último, apartado del precio, también se ha confirmado. Se espera que salga en China a un precio al cambio de yuanes a euros de 400 euros. Pero es que además ha ocurrido algo realmente interesante en Estados Unidos. Y es que parece que el precio ya está fijado. No hay que convertirlo ni hacer nada extraño. Según parece, el precio de este OnePlus Z o OnePlus 8 Lite en Estados Unidos está confirmado a ser 450 dólares. Un precio bastante bueno, relación calidad-precio está muy bien, ofrece un montón. Pero es que además se sitúa únicamente 50 dólares por encima del iPhone SE. Un teléfono que supuestamente va a vender o está estimado que va a vender muchas unidades. El tema es que, como sabréis, OnePlus de marketing sale mucho, son muy expertos y además se parecen mucho a Apple. Y ellos mismos se comparan a Apple directamente. Por lo que yo no se me haría nada extraño que OnePlus el día de lanzamiento haga una oferta especial de unidades limitadas. Al mismo precio o por debajo del iPhone SE. Y para mí, con precios idénticos, tengo clarísimo que OnePlus Z me gusta mucho más. Y si la gente lo prueba y lo prefiere al iPhone SE, os digo, al menos en Estados Unidos, podría vender una auténtica locura. Eso sí, en Europa, que es donde vivo yo, seguramente esto no vaya a ocurrir porque el precio sí que va a ser un poco más elevado. Serán entre 450 y 500 euros. Un precio que tampoco es descabellado, pero que no es tan jugoso como 400 dólares. Y que además, por suerte para OnePlus, en este límite, al menos en 2020, no hay teléfonos nuevos que estén ofreciendo lo mismo a un precio igual. Pero eso tiene un problema grande y es que si tenemos en cuenta las características, fijaos, uno a uno, pantalla AMOLED con 90 Hz, buen punto, pero atentos. Procesador MediaTek, pero parecidísimo al 855 o 55 Plus, ¿vale? Y cámaras de la generación anterior, está muy bien, si no fuera porque ya existe teléfonos como estos a precio quizás más bajo. Ejemplo claro, OnePlus 7, 7 Pro, 7T y 7T Pro. Teléfonos con 90 Hz, 855 o 55 Plus y la misma cámara, como dije antes, con precios y ofertas mejores. Este OnePlus Z me parece muy interesante, pero después de que están los OnePlus del año pasado, que son parecidísimos, tampoco estaría mal comprarse uno antes que este. Pero bueno, viendo esto yo os pregunto, como lo veis, ¿os gusta este OnePlus Z? ¿Creéis que venderá tanto o más como el iPhone SE? Porque como digo, si OnePlus lo hace bien en marketing, puede vender en Estados Unidos una locura en un mercado muy importante, yo creo que sería muy interesante para ellos. Y después, ¿cuál elegirías tú? ¿El OnePlus Z o un OnePlus 7 Pro, por ejemplo, precio idéntico, pero del año pasado y con Qualcomm? Opíname en los comentarios, o si no, para ir más rápido, dejaré una encuesta muy sencilla y rápida para que me digas qué opinas, qué te ha parecido, que eres como yo o lo que sea. También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, le haré un montón, que me dieras un buen like para apoyarme y verme a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.